Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tu infamia te perjura, insisten para mí en olvidarte. Te quiero mucho más, en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. No creas que tu infamia te perjura, insisten para mí en rencor, para olvidarte. Te quiero mucho más, en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios.